El Festival de Órganos Raquel Morales In Memoria distingue cada año el quehacer cultural del municipio graumense de Niquero. Este 2019 arriba su decimosexta edición para perpetuar una tradición que data de más de un siglo y que une a músicos, bailadores y cultores de esta manifestación popular declarada Patrimonio Cultural de la Nación. El evento único de su tipo en el país convoca a disfrutar de bailes de enramada, descargas de instrumentistas, jornadas teóricas, competencias de bailadores y mucho más para difundir lo más auténtico de la tradición organística cubana. Durante tres jornadas, la llamada también Música Molida ocupa el centro de las actividades culturales del Triángulo Sur Graumense y un poco más allá, pues llegan invitados de varios territorios de la provincia. La decimosexta edición del Festival de Órganos Raquel Morales In Memoria se dedica al órgano cacique Atuey del municipio de Llara con una amplia trayectoria musical y participación en este festival. Identidad y cubanía se unen en cada espacio cultural para preservar una tradición que se populariza en el decursar del tiempo de una generación a otra para ratificar cada año a este territorio oriental como la capital organística de Cuba. Desde Granma, Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión. Gracias. Gracias.